Buenas señor, ¿qué tal, qué hay? No es genial ser humano, totalmente humano Si me dejara pasar, lo apreciaría un montón Permítame entrar ¿A qué necesitan las preguntas? Es que mi ropa te asusta Es por mis ojos de más Me lo imaginaba, ya vuelvo con otro disfraz Una cara nueva robaré Como de tus meses que me pedí Mi esposa no era fin, la esperaré No te voltees ¿Ya viste que tengo algo raro? Tu instinto ha notado que no soy humano Estoy mejorando y tarde o temprano Al fin entraré ¿Ves mi nombre allí? Bien ¿Puedo proseguir? Ya ábreme ¿Llamarás a mi pieza? ¿Por qué? No hay nadie ¿Quién es? Mierda Rápido déjame entrar, te lo pido Es muy urgente por Dios Todos están esperando lo mismo Respondería a mi pieza Respondería a todos, pero mira el reloj No tengo mucho tiempo, apurata estoy Preguntas, me pones a prueba Si quieres respuestas, pues abre la puerta ¿Por qué tanta repimienda cuando afuera hay? Yo todavía no recuerdo que mejor colabora Como ves, todo el mundo vive con desenfreno Y yo con más champa colichero ¿Ves mi nombre allí? Bien ¿Puedo proseguir? Ya ábreme ¿Llamarás a mi pieza? ¿Por qué? No hay nadie ¿Quién es? Mierda Rápido déjame entrar, te lo pido Es muy urgente por Dios Todos están esperando lo mismo Ya deja pasar, por favor Rápido déjame entrar, te lo pido Es muy urgente por Dios Todos están esperando lo mismo Ya deja pasar, por favor Hay peligro en tu puerta Y solo tú puedes prevenir lo que está por venir Para identificar a un impostor Todo lo que tienes que hacer Que se joda La apariencia completa, la reta juega, se renueva Lo intentas más, es tu fuerza Mi encomienda, quedará más que el hecho de hacer dudar Lo superficial, te voy a engañar Me buscaré enragar y seré el final Entiéndelo, seguir intentando para siempre Tú caerás sin defenderte De refuerzos, ya vuelvo Luego de entrar, rodarán los cuerpos ¿Ves mi nombre allí? Bien ¿Puedo proseguir? Ya ábreme Espera, ¿en serio? ¿Ya puedo? ¡Al fin! ¡Mierda! Rápido déjame entrar, te lo pido Es muy urgente por Dios Todos están esperando lo mismo Ya deja pasar por favor Rápido déjame entrar, te lo pido Es muy urgente por Dios Todos están esperando lo mismo Ya deja pasar por favor Rápido déjame entrar, te lo pido Es muy urgente por Dios Todos están esperando lo mismo Ya deja pasar por favor Rápido déjame entrar, te lo pido Es muy urgente por Dios Todos están esperando lo mismo Ya deja pasar por favor